Bien, pues el ambiente que van a disfrutar ahora va a ser un poquito de meditón tino. Va a ser un banco que vais a escuchar interpretado por la banda municipal y también como un tema que está compuesto por Pérez Prado. Si ustedes nos quieren acompañar, ahí están, ahí estamos. Y ustedes también, por favor, acompáñenos, por favor. Gracias. 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 Gracias.